Durante el debate, Valentina Centeno dijo que el objetivo de la subida del IVA es tener recursos inmediatos y sostenibles en el tiempo. El Ecuador entendió que el enemigo está adentro, que es un enemigo violento, que es un enemigo armado, a quien debemos ubicar y a quien debemos vencer. Los legisladores Jorge Acayturri y Viviana Veloz señalaron que existen otras alternativas. Que la crisis la paguen los que pueden y no los que menos tienen. El Banco Mundial sugiere que se incremente el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, pero de ninguna manera el IVA. Tras concluir el debate, Valentina Centeno mocionó que el proyecto de ley se apruebe en cinco bloques. Primero, subida mixta del IVA, 13% de manera permanente y 15% hasta 2026. Dos, impuestos sobre utilidades de bancos y cooperativas. Tres, subida al 5% del impuesto a la salida de divisas. Cuatro, contribución temporal de seguridad o impuesto del 3,25% sobre las utilidades de las grandes empresas. Cinco, IVA diferenciado para materiales de construcción. Registrar su participación en las curules electrónicas. En el caso del primer bloque, la votación fue de 43 votos a favor y 83 votos en contra, con lo que el aumento del IVA quedó fuera. En el caso del segundo bloque, la votación fue de 98 votos a favor y 17 votos en contra, con lo que se aprobó el impuesto sobre las utilidades de bancos y cooperativas. En el caso del tercer bloque, la votación fue de 117 votos a favor y 16 votos en contra, con lo que se aprobó la subida del ISD al 5%. En el cuarto bloque, la votación fue de 134 votos a favor y cero votos en contra, con lo que se aprobó el impuesto sobre las utilidades de las grandes empresas. En el caso del quinto bloque, la votación fue de 133 votos a favor y dos votos en contra, con lo que se aprobó el IVA diferenciado 5% para materiales de construcción. La ley aprobada sin el aumento del IVA ahora pasará a la cancha del presidente Daniel Novoa para que lo vete parcial o totalmente y lo devuelva a la Asamblea. Cleber Aranda, Medios Legislativos.